PANIS VITE Hola mis hermanos de este ministerio San Miguel Arcángel, sean bienvenidos una vez más a este PANIS VITE DOMINICAL. Hoy en este domingo tan especial el Señor nos habla a través de su evangelio y nos vuelve a presentar la parábola del Sembrador, aquella parábola que el Señor expresa al subirse a su barca y al ver a la multitud deseosa de la palabra del Señor. Hoy en estos momentos de pandemia el Señor nos hace esa invitación a estar deseosos y ardientes de escuchar la voz del Señor, pero esa voz que debe tocar hasta lo profundo de nuestra alma, hasta lo profundo de nuestro corazón, esa voz que trae ese mensaje de salvación, ese mensaje de esperanza y ese mensaje de aquel buen Sembrador que quiere traer palabras de conversión para ti y para mí, para tu familia, para la familia de tu hermano, para todos tus seres queridos. Es por eso el momento de ver esta parábola de una manera diferente, no sólo en qué terreno cae la palabra del Señor, sino con qué disposición estoy en ese momento que el Señor va a sembrar en mi corazón, cómo está dispuesta a mi alma, mi ser, todo cuanto tengo. Creo que en este momento particular las piedras que hay en el camino pueden ser tus preocupaciones que no dejan que la palabra del Señor una vez más entre a tocar esas membranas de tu parte espiritual. Esos pájaros rapaces son todos los medios de comunicación que nos envuelven día a día con palabras, con noticias, con hechos que nos preocupan y nos alejan de esa bondad del Señor, que se llevan esa semilla, esa palabra de esperanza, de confianza y de amor. Ahora, que quieres en este momento encomendarte a la bondad y a la misericordia del Señor y que estamos a pocos días de celebrar la fiesta de la Virgen del Carmen, donde muchos de nosotros en Colombia tenemos a Nuestra Señora la Virgen del Carmen como patrona de todos los conductores, como esa mujer disponible a cubrirnos en los caminos a todos los viajeros y también a los marineros. Es también el momento de orar por nuestros seres queridos que han partido de este mundo a la presencia, porque ella también, como abogada y aquel bello cuadro en donde aparece con las almas benditas del purgatorio pidiendo su auxilio y su socorro, que por su santo escapulario sean protegidas y sacadas de allí y alcancen refrigerio para ser presentadas delante del altar de Dios. Por eso, mis hermanos, que siguen este canal, no pierdan ni o no nunca olviden esta gran y bella devoción a Nuestra Madre, la Virgen María, bajo la adogación de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Por eso, nos encomendamos a ella y pedimos a Jesús, Nuestro Señor, que siembre esa semilla en nuestro corazón de una manera radical y que llegue a tocar lo más profundo de nuestra alma. Y que por la intercesión de San Benito Abad, que ayer celebramos su día, su memoria, pues nos acompañe en cada instante y momento. Y que su santa cruz y el poder de su bendición haga descender sobre cada uno de nosotros. Y que el dragón jamás sea nuestro guía y que siempre Jesús, Nuestro Señor, sea nuestra luz. Que el Señor les bendiga, les proteja a la Virgen María y San Benito aleje cualquier tipo de enemigo de nuestro camino. Mil bendiciones, un abrazo.